Bailando con los patros Bailando con la verdad Bailando con nuestros ancestros Bailando por la humanidad Bailando con nuestros ancestros Bailando con los patros Bailando con la verdad Bailando con nuestros ancestros Bailando con la humanidad Bailando con nuestros ancestros Bailando con nuestros ancestros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.